hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir unas buenísimas ofertas en la tienda de walgreens en línea muchachonas no olviden suscribirse al canal y también por favorcito regálenme un like ustedes me ayudan muchísimo para el canal chica recuerden que este canal es de ustedes muchachonas y sin ustedes pues sin su ayuda nada de esto sería posible muchísimas gracias y pues miren vamos a comenzar con los productos del sneakers estos productos chicas tenemos la los chocolatitos para endulzarnos endulzarnos el corazón miren este tiene el precio de 2 dólares con 99 centavos no está en liquidación chicas pero lo bueno de esto es que tenemos este buenísimo cupón de 2 dólares cuando compramos un producto así es de que éste nos quedaría por tan solo 99 centavos y también chicas por acá tenemos las paletitas estas estas miren están por tan solo 29 centavos estas dice que están a 2 por un dólar o a una a 79 centavos ahorita te las estás llevando por tan solo 29 centavos ahorras 50 centavos de su precio regular y miren hay de varios colores y sabores ya va a depender si en su tienda hay chicas porque en mi tienda me aparece que si hay así es de que ya va a depender si en su tienda también tienen para que ustedes hagan la oferta y por acá chicas tengo más productos que me aparecen solamente para shipping tengo una buenísima oferta en toallitas chicas guay pis para los bebés por si ustedes necesitan ojalá que aprovechen esta oferta pero miren primero vámonos por aquí con él este producto que es un termómetro miren este está muy bien chicas porque este solamente con estarlo poniendo en la frentecita del bebé este van a estar ustedes poderes van a poder checar la temperatura este su precio regular de 33 69 ahorita está por tan solo 16 dólares con 89 centavos de esto nada más me aparece que para shipping chicas si ustedes les interesa y quieren hacer la compra pídanlo para shipping a la tienda para que no les estén cobrando nada del envío chicas porque de envío si son como 6 dólares y este y pues no nos conviene y nos conviene más que no lo envíen a la tienda para que no nos cobren nada de envío y por acá muchachonas también tengo la los productos de vaselina miren estos productos precios regulares de 5 99 ahorita están a tan solo 4 dólares con 49 centavos para estos también solamente me aparecen para shipping y miren para ellos tenemos un buenísimo cupón de 4 dólares cuando compramos dos productos chicas así es de que si nos estamos llevando dos productos a 4 49 en dos productos nos da un total de 8 dólares con 98 centavos descontamos cuponcito de 4 dólares ahí solamente estarías pagando cuatro dólares con 98 centavos este en dos productos que te vas a estar llevando 4 98 entre dos cada producto te quedaría tan solo dos dólares con 99 centavos y está muy bien ese chicas porque no tiene no tiene aroma por si a sus a sus bebés o se les hace daño utilizar así loción que tenga aroma este está muy bien para que no les no les haga daño por acá tenemos otro buenísima oferta miren estos productos son las nada más la cabecita para las navajas de gilet estos su precio regulares de 16 dólares con 49 centavos ahorita te los estás llevando por tan solo 8 29 están a mitad de precio pero eso no es lo bueno muchas son las miren tenemos este buenísimo cupón también de 3 dólares para un producto entonces si tenemos nuestro cupón citó de 3 dólares para el final estarías pagando tan solo 5 dólares con 29 centavos por este producto este también nada más me aparece que hay para shipping chicas así es de que ya les como les dije ustedes pidan los shipping a la tienda para que no estén pagando envío y pues así estemos ahorrando al máximo por acá tenemos otro producto chicas que este es para para quitar el vellito facial que tenemos en nuestra piel nuestra cara miren este está muy bien y miren hay dos colores déjenme checar si también el otro color estuvieran ahí no no puede ser este color miren qué bonito el verde está el verde pero ese está precio regular pero este también está el color hermoso el color rosita miren es el único que está en liquidación de 29 99 ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 14 dólares con 49 centavos y también me aparece solamente para shipping también solamente me parece para shipping que mejor que estar pagando con nuestros puntos chicas estos productos si es que a ustedes les interesa algo pueden estar pagando con sus puntos para que no saben saquen tanto de su bolsa si ustedes acumularon puntos esta semana que pasó pues miren estas liquidaciones están buenísimas para que ustedes estén aprovechando ahora sí chicas aquí viene la oferta bomba de este vídeo el oferta bomba por la que estoy tan emocionada de este producto miren este producto si ustedes tienen bebés les va a encantar chicas estos miren esto dice que es de la marca de 7 generation son toallitas para bebés y dice que es que como no tiene aroma está muy bien trae 64 el paquetito y miren precio regular de este es de 4 dólares con 29 centavos ahorita te los estás llevando por tan solo un dólar con 99 centavos me aparece nada más que hay para shipping también yo si fueran ustedes chicas correría a hacer la orden de verdad esta oferta está buenísima si ustedes les interesa pueden estar agregando los productos a su carrito para que paguen con sus puntos miren por ejemplo yo aquí estuve agregando seis productos a mi carrito si ustedes quieren pagar con puntos pueden utilizar 10 dólares o 10 dólares en puntos y ya lo demás lo pagan de su bolsa porque en seis productos se nos hace un total de 11 dólares con 94 centavos y pues ahí pagarías 10 en puntos y nada más un dólar con 94 de su bolsa esta oferta me encantó muchas personas de verdad que yo dije te las tengo que compartir porque quiero que ustedes aprovechen y más si tienen bebés esta oferta está buenísima lo malo que a la mejor ustedes ya tienen la marca de white piece que ustedes usan y este a la mejor por eso no les va a interesar mucho la oferta pero este ojalá que ustedes puedan aprovechar en esta buenísima oferta por acá abajo tenemos miren los cuponcitos que se aplican perfectamente sin problema para este las navajas este las navajitas del rastrillo del gilet aquí está el cuponcito de tres dólares tenemos también la el cuponcito de las vaselinas un citó de cuatro dólares aquí yo traté de de usar los códigos el código guac 10 no funciona el código fast en tampoco funciona el welcome 25 ese nada más es para personitas que hacen por primera vez una compra en línea por si ustedes quieren aplicar ese si ustedes tienen algún otro código que que quieran este que sepan que aplica pues por favor si me dejan por aquí en los comentarios y úsenlo ustedes también si están interesadas en hacer una una compra una orden ordenar algo de esto que por aquí les les estuve compartiendo pero si no si chicas de verdad que estos 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 estas white piece y están a un buenísimo precio las white piece el las navajitas de del gilet también están 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 para salir corriendo bueno para hacer su orden rápidamente antes de que se termine porque yo pienso que estas y se van a estar terminando chicas no olviden suscribirse al canal y también por favorcito regalenme un like chicas ustedes me ayudan muchísimo para el canal para el canal para que el canal para que el canal siga creciendo muchachonas con su ayuda con sus likes que me dejan ustedes me ayudan muchísimo para que youtube recomiende mis videos a más personas y pues así más personas estén aprovechando de estas buenísimas ofertas liquidaciones o lo que aquí en el canal en el canal las estoy compartiendo y pues bueno chicas nos vemos hasta un próximo video bye bye y